Muy buenas a todos y bienvenidos al Rincón Práctico. Hoy para hablar de los cambios que el grupo BAG tiene preparados para SEAT. Diferenciar modelos dentro de un mismo grupo es complicado. Ahorrar costes es básico y cada vez se comparten más componentes, plataformas, motores, equipamiento, electrónica, el riesgo de hacer clones entre marcas de un mismo grupo es muy alto y se pierde identidad. El grupo BAG se ha dado cuenta que sus productos empiezan a parecerse demasiado y su jefe de estrategia de producto, Michael Host, ha declarado que de cara a la futura movilidad es imperativo diferenciar de una forma mucho más clara las marcas del grupo. De esta forma han tomado las siguientes decisiones. Audi y Volkswagen se distanciarán más. Audi será el referente premium de alto nivel, siempre con Jaguar, BMW y Mercedes en la cabeza. Enfocarán a Volkswagen como una marca generalista de calidad que lleve el grueso de las ventas del grupo, abarcando un mayor abanico de precios y tipos de clientela. Skoda volverá a sus orígenes. La marca ha perdido una gran cuota de mercado en Europa del Este y en otros mercados emergentes. El aumento de la calidad y equipamiento han situado a la marca muy lejos de su origen de vehículo asequible. Dacia es la que ha tomado el relevo y la que domina el mercado low cost. El propio Michael Host ha elogiado la estrategia de Renault y reconoce que deben volver a captar el interés de esos mercados perdidos. Por eso, la próxima generación de modelos Skoda serán mucho más simples y baratos, para ofrecer al público una alternativa más o menos low cost, ya que, dado el éxito de Dacia en toda Europa, es evidente que la demanda de coches sencillos es muy alta. Seat, por su parte, también será reinterpretada y la sorpresa ha sido que su orientación será premium. El objetivo es que Seat se convierta en la marca deportiva y pasional del grupo, con una calidad por encima de la media y con un vínculo con Cupra más estrecho. El punto de mira está principalmente en Mazda. Otras referencias se sitúan en el estilo de Alfa Romeo y el que quiere imprimir PSA a Opel en sus próximos modelos. La idea es ofrecer mucha calidad, incluso superior a Volkswagen, pero con un claro estilo juvenil y deportivo. Estos cambios se verán primero en los modelos exclusivos de Cupra y en el primer modelo de desarrollo exclusivamente eléctrico, el Elborn. ¿Qué os parecen a vosotros estos cambios? ¿Dejará de ser Seat una marca asequible? ¿Tendrá futuro ese concepto? Yo creo que tiene más sentido simplificar Skoda para competir con Dacia que transformar Seat en una marca premium, pero el mercado dirá. Dejad vuestras opiniones en los comentarios a ver qué conclusiones sacamos. De momento esto es todo. Un saludo y hasta otra.